En la playa estoy tumbao, maripilio esta a mi lao Ni una nube bajo el sol, dormitando que calor Mi cigarro enmoquillado, una radio y un helado Nada mas en que pensar, solo en escuchar el mar Maripilio no, 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 no me dices por favor Por favor, que de estar asotirao, ay, 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 todo el cuerpo me he quemao En la playa estoy tumbao, maripilio esta a mi lao Ni una nube bajo el sol, dormitando que calor Mi cigarro enmoquillado, mi cigarro Una radio y un helado, nada mas en que pensar, solo en escuchar el mar Maripilio no, 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 no me dices por favor Por favor, que de estar asotirao, ay, 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 todo el cuerpo me he quemao Maripilio no, 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 no me dices por favor Por favor, que de estar asotirao, ay, 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 todo el cuerpo me he quemao Maripilio no, 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 no me dices por favor Por favor, que de estar asotirao, ay, 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 todo el cuerpo me he quemao Maripilio no, 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 no Gracias por ver el video